Bueno, la Fundación tiene como objetivo preservar el patrimonio cultural del ferrocarril, que es extenso, amplio, muy repartido por el territorio. Y eso a veces es problemático, porque hay mucho. Por lo tanto, colaborar con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con la Universidad de Río Juan Carlos y con la entidad urbanística como Calleja, en un ejemplo de colaboración público-privada para preservar ese patrimonio, vamos, es una delicia, es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Y una muestra de que el ferrocarril, que a veces, y sobre todo el ferrocarril histórico, puede compaginar muy bien con lo nuevo, con la universidad, con la nueva tecnología, con la innovación, que es en el fondo lo que hay en las universidades. Por lo tanto, esa mezcolanza de tradición, que es el ferrocarril, tradición y un gran futuro, pero tradición en este caso por material histórico, innovación, que es el futuro, que es lo que representa la universidad, en un espacio como este, pues es un matrimonio perfecto. Como lugar es ideal, ¿no?, el sitio. Ya lo he dicho, un campus universitario puede ser muchas cosas, pero también puede ser un museo al aire libre, como es este caso, y la ubicación es espectacular y fantástica, tanto para los días que haya mucho sol, como hoy, como para cualquier otro día del año, y por lo tanto, muy satisfecho y muy impresionado de ver lo bien que se han integrado las locomotoras en el campus. ¿Está previsto que vengan más máquinas? El director del museo y el director de la fundación dicen que caben más, y por lo tanto, si hay posibilidades, pues por qué no, pero esto ya va a depender no de nosotros, sino tanto del ayuntamiento como de la propia universidad.